Hola, ¿qué tal? Soy Dita Svec y aquí vengo con el capítulo no sé cuántos de huerto urbano. Si quieres ver todos, mira la lista de reproducción en la pantalla final. Venga, actualización de terraza y bueno, planta de huevo o berenjena blanca, o sea, de huevo total. Yo estoy alucinando, mira cómo han crecido desde que os las enseñé y además hay más, es que me encantan. Y mirad, mirad, por allá atrás hay otro, mirad qué huevos, también han crecido más en esta. Aquí hay dos, dos huevecillos y ahí hay otro. Y bueno, y se están haciendo más, yo no sé, es que es que elucina, mira qué chula. Luego han renacido las rosas después de un tiempo de reposo, están otra vez saliendo, como por ejemplo esta, por aquí tenemos capullitos, uno, dos, por allá atrás, otro aquí, es que hay muchos, es que bueno, madre mía. Otro aquí, otro aquí y seguro que hay más que no los veo. Bueno, otra cosa que nunca os he enseñado porque la tengo abandonada a la pobre, es la planta de calamondín. Mirad esto, mirad qué naranjitas hace, el calamondín son unas naranjitas agrias, ácidas, es que la pobre la tengo, mirad, está invadida por la hipomea. Mañana mismo voy a cortar la hipomea porque es que esto la pobre no puede ni respirar, mirad cuántas naranjitas tiene. Es que estas naranjas son mejor para conservas, para cocina, para salsas porque son ácidas. Vale, aquí tenemos más huevecillos, por aquí los había visto yo, a ver si no, ahí los veis, ahí, y por ahí hay más, hay más. Y luego tengo esto, yo esto, ¿qué es? Una calabaza, calabacín, ¿qué es esto? Mirad, mirad qué planta, es que es grandísima, mirad mi mano, es que es preciosa. Y yo estoy viendo por aquí, a ver, a ver, expertos, que yo nunca he tenido esto, madre mía, el tronco parece apio. ¿Qué son esto? ¿Calabacines? Es que, es que bueno, ¿eh? Es que es una pasada esta planta, yo lo digo solamente de bonita, es preciosa. Miradla, un plano general, mirad esto. Y básicamente, aquí tenemos tomatitos, pero básicamente ya se ha agotado un poco la tomatera. O sea que le voy a recoger, espero que no se me caiga ninguno a la calle, estos tomatitos. Aquí hay una grandecito, voy a cogerlos para hacer hoy una ensaladita, porque si no, pues que no, como que no. Y por ahí, bueno. Y nada, poca cosa ya, bueno, poca cosa, pero es que eso, ¿eh? Es que eso es total, sea lo que sea, es total. Y los huevos, no me digáis. Bueno, mirad qué cosa más chula. Bueno, es una planta de calabacín, al fin confirmado, y ya tiene flores. Mirad qué cosa más chula, qué bonitas. Qué cosa más... ¡Ah, ya tiene! Mirad, mirad, mirad aquí, mirad. Uy, no veis nada. Es que he querido grabar ahora que ya, que todavía no hay sol, sol. Veis, aquí, esto es un calabacín y creo que son calabacines redondos. ¿Tú crees que son redondos? Bueno, 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 luego aquí tenemos la planta de los huevos. Eggplant, berenjena, pero bueno, berenjena, huevo total, ¿eh? Total. Tengo unas ganas ya de hacer una recetita, pero tengo que mirarlo bien porque estos son joyas. Y aquí creo que también hay. Y flores, y bueno, y sigue. Ahora, despídete. ¡Gracias! Gracias.